En Noticias Uno esta noche, fiscal que investiga presunto fraude electoral en el Valle del Cauca asegura que capturados estuvieron en sitio donde Juan Carlos Martínez cumplía detención domiciliaria. Presidente del Consejo Electoral pide perdón al país y que averigüen por qué su secretaria estaba en Cali y qué hacía con tanto dinero. Admiten demanda contra la investidura de Juan Manuel Corzo por tráfico de influencias en Corponor. Dubai canceló el contrato de la primera empresa que le ofreció soldados de exportación. ¿Y qué tal esto? Canadá niega la visa a la familia de un colombiano al que una golpiza de odio dejó en coma. En India, un río se salió de madre. El Brahmaputra mató a 81 personas. En los deportes, un millón de personas recibió a la selección española en Madrid para celebrar su título en la Eurocopa. El padre Alberto Linero tiene lista su garganta para cantar el gol que le da al Unión Magdalena la victoria que lo acerque a la primera división. En la Plaza de Toro de Santa María ahora se juega voleibol playa. Y en el top de los otros famosos, Bogotá tendrá señales especiales para los turistas.